El bombón asesino Ninel Conde tiene un nuevo escándalo, esta vez hasta podría cumplir cárcel. Sucede que Ninel solicitó la ayuda de las autoridades del registro civil en México para disminuir su edad. De acuerdo con una revista mexicana, hay una gran discrepancia en México. La cantante nació el 29 de septiembre de 1976 en México, por lo que tiene 41 años. Ah, pero en Estados Unidos su fecha de nacimiento es el 29 de septiembre de 1971, por lo que tendría 46 años. ¿Cuál es la verdad? ¿41 años o 46 años? Si se confirma el cambio de año de nacimiento en el documento mexicano, la actriz podría ser encontrada culpable y pasar hasta 8 años en prisión. Pues falsificar documentos de identidad en México es considerado un delito en dicho país. Pero este no es el único problema legal de Ninel, ya que también enfrenta una demanda de Juan Cepeda, quien la acusa de delincuencia organizada y falsificar testimonio en su contra. Y esta batalla lleva tiempo entre ellos. Si es cierto que Ninel falsificó los documentos y es encontrada culpable, podría dormir tras las rejas por lo menos por 8 años. ¡Suscríbete al canal!